Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a la entrega más de su canal Cryptonomic. En el video de hoy quiero hablarles acerca de un portal que descubrí hace apenas unos días, hace como una semana, estaba validando muy bien la información antes de compartirlo en el canal. Y el portal se llama YouHodler. Este portal más o menos tiene como la misma directriz o las mismas especificaciones de portales que ya conocemos y que hemos visto aquí en el canal, como lo es de estas wallets que nos ofrecen a hacer staking con nuestros criptos y nos pagan recompensas y pues quiero mostrárselas a fondo porque tienen algunos aspectos favorables y son como el plus o el diferenciador frente a la competencia. Entonces, para entrar en materia, lo que nos permite hacer YouHodler es dejar en stake nuestros criptos y recibir recompensas por ello. Tiene la versión para escritorio, perdón, la versión para web y la versión para nuestros smartphones, tanto para Apple como para los Android. Entonces, estos son los productos que nos ofrece. Podemos hacer préstamos sobre nuestro cripto dejándolo como colateral. Podemos hacer exchange dentro de la plataforma con unos fees bastante justos. Podemos ganar un interés por dejar nuestra cripto, por prestar nuestra cripto. Podemos hacer multi-huddle, que básicamente es como ponerle un bus a nuestros ahorros. Y el turbo-charge, que se los voy a explicar, pero no se los recomiendo a ninguno de estos dos porque el riesgo es bastante alto. Turbo-charge realmente nos va a permitir usar prácticamente apalancamientos de hasta un 50%, 50X, que es bastante riesgoso. Realmente yo no lo sugiero. Es una forma de apuesta. Esto es básicamente un casino. Pero para los que lo quieran revisar, lo voy a explicar. Aquí estos son algunos de los principales criptos que recibe la plataforma. Esto es muy parecido, como les decía, a BlockFi, a Lent, a tantos otros. En este momento, con tanta información que tengo en la cabeza, se me cruzan los cables y no quiero decir nombres que estén mal. Básicamente todos los CECs, porque son opciones centralizadas, por eso hay que revisar muy bien la información antes de colocar aquí nuestros fondos. Recuerden que todo lo que sea centralizado es susceptible de ser intervenido, bloqueado, auditado, cerrado, etc. Entonces, este es el problema que pueden tener los CECs. Por eso yo prefiero los DEX. Pero la idea es que el canal sea plural y revisemos lo que hay en el mercado. Por eso lo quiero presentar acá. Y quiero mostrarles que es importante siempre revisar la compañía. Acuérdense que lo más importante a la hora de revisar las opciones centralizadas es ver qué tan seria es la compañía, quién la creó, hace cuánto, dónde quedan sus oficinas o la casa matriz, con quién los está respaldando, quién los está auditando, etc. Entonces aquí vemos que U-Hodler es una compañía de origen ruso, el fundador es ruso, pero su casa matriz está en Suiza y aquí las directrices de seguridad están dadas porque son de las pocas opciones centralizadas que tiene el PCI DSS, que es una certificación internacional para transacciones en línea con encriptación punto a punto. Digital Ocean es el gran conglomerado de data centers, donde están alojados ellos con todas las normas de seguridad informática. También tienen este estándar de seguridad para cryptocurrencies y todo lo que es seguridad perimetral están aliados o trabajan en conjunto con Ledger, la compañía que ya conocemos de billeteras frías o de billeteras de hardware. Entonces esto es realmente lo que me permite ver que es un proyecto serio, con muy buena reputación. Cuando vemos aquí los grandes actores que están como Ledger, como PCI DSS, que es la certificación que utilizan, por ejemplo, Visa, Mastercard, todas estas grandes pasarelas de pagos con encriptación punto a punto de las transacciones, pues ya son muy buenos datos de referencia. Digital Ocean es uno de los data centers más grandes y más seguros y tanto el IPTIC como esta certificación de estándares de seguridad para cryptocurrencies, pues ya son una prenda de garantía. Fireblocks también. Y pues entonces aquí completamos y vemos que en materia de seguridad y confianza no han escatimado en recursos para hacer que sea 100% segura y esto no solo lo dicen con palabras, sino lo están manifestando y lo están respaldando con hechos. Obtener estas certificaciones no es nada fácil y sobre todo el estándar PCI SS no se lo entregan a cualquier compañía hay que cumplir con unas hagan de cuenta es como una certificación ISO 27001 o una ISO 9000 es algo complejo de obtener entonces eso es un gran dato para tener confianza en la compañía aquí hablan de la misión pueden ver todo el grupo la experiencia pueden ver los perfiles dentro de LinkedIn y pues no es gente amateur es gente que ya tiene muchos años de experiencia en el mercado que han trabajado para proyectos muy grandes los partners también son muy grandes si ustedes ven aquí Fireblocks, Ledger y Elliptic son los más reconocidos tanto a Juan también es muy grande entonces es un proyecto que en materia de seguridad informática de capacidad de data center de infraestructura pues tiene todo lo necesario para ser muy fuerte y poder figurar y ser un actor principal o un actor protagonista en el mercado aquí le van a entrar a competir muy fuerte a las otras alternativas que ya hay centralizadas como ya las habíamos hablado hace un rato entonces esta ya es la plataforma cuando ustedes se crean su cuenta o se loguean yo les dejo el enlace en la descripción del video para los que quieran revisarla pueden entrar por ahí y una vez que descarguen también su app la pueden ver dentro de su celular y esta es la apariencia que tiene se las voy a colocar acá para que sea más fácil de visualizar aquí pues ustedes van a tener realizar los procesos de de conoce a tu cliente cállese o KYC para poder validar su cuenta y este es como el mensaje de bienvenida del fundador y aquí está pues los menús los menús más importantes entonces las wallets el menú de préstamos el menú multi hold que son pares aquí yo puedo colocar o colocar este multi hold por pares y el turbo shares que es la opción más peligrosa de la que yo les estaba hablando hace un momento porque dejamos nuestro colateral de nuestras criptos como como garantía si pero esto es una apuesta esto es un 50% de posibilidades es como apostar a que sube el precio y si sube ganamos y apostar a que baja y si baja ganamos entonces es bastante riesgoso para los que lo tengan en cuenta aquí pues no he completado el proceso de verificación por eso me sale este este anuncio y entonces ya entramos aquí en en el el menú completo de del back office este ya es el back office denme un momento entonces ya una vez que se loguean con su cuenta esta es la apariencia que se tiene en el back office aquí están pues los diferentes servicios estas son las wallets que hay podemos tener estas wallets funcionando para depósitos retiros y hacer conversiones y swaps y podemos aquí hacer préstamos en el video está muy muy clara la explicación de cómo funciona cada uno podemos colocar como colateral nuestros nuestras criptos para en estos momentos de de incertidumbre del mercado pues ponernos a que estén rentando algo vemos que las stablecoin están rentando alrededor de un 10-12% y aquí ustedes pues realizan el proceso de validación y verificación de su cuenta ya lo empecé vamos tan pronto lo pueda terminar ya puedo hacer las transacciones completas aquí en el multi hall podemos ver los pares que están aceptando casi que todos están enfrentados a USDT a Tether entonces aquí pues es nuestro pronóstico apostamos a que va a bajar o que va a subir el turbocharge como les decía es es bastante agresivo aquí lo explican en 38 segundos a Crypto Turbocharge allows you to get more crypto with borrowed funds Crypto Turbocharge is based on the cascade of loans principle you use your initial amount of crypto as collateral for a first loan the platform automatically uses this loan to buy more crypto the platform repeats this step as many times as you'd like you unlock the final amount of crypto after repaying the turbo loan clone your crypto with new hodlers Turbocharge if you believe in further price growth como les decía pues usamos como colateral nuestro cripto y entramos en la apuesta aquí podemos multiplicar hasta por 50x el apalancamiento que ofrece esta plataforma es de hasta 50x imagínense entonces es bastante riesgoso vemos que la compañía tiene sedes en dos países aquí lo podemos ver más claramente ellos tienen una sede en Suiza y tienen una sede en Chipre aquí podemos ver pues las aplicaciones para nuestros smartphones hay algunos menús que no están disponibles hasta que se realice el proceso de conoce a tu cliente y pues aquí no les puedo mostrar todos los apy que están ofreciendo pero en la explicación en el whitepaper básicamente pues son muy parecidos a los que hay en el mercado de la competencia o sea para stablecoin están oscilando entre un 10 y un 12% para Bitcoin un 5% para Ethereum un 4% entonces realmente no es que sean espectaculares pero pues digamos que es una alternativa a las opciones DeFi que pues algunos de ustedes pueden no gustarle hay personas que prefieren lo centralizado a lo descentralizado y está perfecto esto es lo más espectacular del mundo cripto que hay una variedad de servicios y ofrecimientos de servicios para todos los gustos entonces pues no hay inconveniente por eso también por mantener la pluralidad y la imparcialidad pues lo reviso y lo comento en el canal lo presento en el canal en mi elección yo si prefiero los decks no me gusta estar dando mis datos de información a todas las plataformas entre menos sepan quien soy mejor y esa es como mi regla en el mundo cripto no es aconsejable estar colocando nuestra cédula nuestro pasaporte nuestro licencia de conducción en tanto portal yo prefiero los decks por eso pero pues quise incluirlo dentro de las alternativas para los que les gustan las opciones centralizadas la puedan revisar realmente no es muy complicada es muy parecida a las que ya hemos visto acá dentro de la página antes de entrar al back office está la información que es clave lo más clave para revisar les pido excusas terminé el video y luego me di cuenta que estaba acá y que no necesitaba realizar la verificación de la cuenta para poder acceder a la información está en la página principal entonces vemos que para estos son los valores digamos que para las stablecoin tenemos en promedio un 12.3% miren todas las stablecoins están acá entonces pues bien vale la pena revisarlo esta es una stablecoin tenemos por acá también este es la stablecoin basada en el precio del oro PASC Gold que no está nada mal 8.2% y aquí tenemos a DAI con 12% Tether con 12.3% EOSDC con 12% BUSD con 10% UOBI USD con 12% TRUE USD con 12% como les decía pues ya había visto más o menos por encima y aquí pues nos muestran magistralmente esta comparación con la competencia yo les había dicho que pues era competencia de BlockFi de Celsius y de Crypto y del mismo Binance entonces está interesante este cuadro porque nos permite ver muy rápidamente las diferencias que hay con lo que ya hay en el mercado recuerden que estos son los centralizados entonces bien vale la pena ver que el monto mínimo es desde 100 dólares mientras que por ejemplo Celsius no tiene un mínimo Binance desde un dólar BlockFi tampoco tiene un mínimo Crypto sí Crypto.com requiere 250 la duración es sin límite aquí hay 90 días hay un candado que lo obliga a uno a dejar su dinero aquí ilimitado BlockFi ilimitado y Binance lo obliga a 90 días entonces vemos que dentro de las StableCoin están ofreciendo el mejor APR en este momento a ellos entonces pues por eso quise mostrárselas porque para los que son seguidores o les gusta más lo centralizado pues esta opción está interesante tienen una gran cantidad de StableCoin que están aceptando entonces pues son como de los que más ofrecen alternativas junto con Celsius Celsius es el que más ofrece alternativas pero vemos que su APR está más bajo por un 4% entonces vemos que digamos que en en cripto como el Bitcoin Celsius ofrece el 6.20 Binance 7.49 y aquí ofrecen el 4.8 digamos que en los otros si tienen porcentajes competitivos como lo es en Chilin en Pax Gold en Ethereum Ripple y Stellar Lumens ofrecen mejores APR entonces eso es lo que quería compartirles para ya para terminar se me pasó por alto y pues aquí en la página principal está la información excusenme simplemente ustedes lo pueden ver aquí en la primera página entonces para completar el video quise no dejar pasar esto por alto y les dejo los enlaces en la descripción del video los enlaces del blog las noticias y esta información que es clave la la información del estudio de mercado respecto a la competencia que está bastante interesante y de esta manera pues poder tener la información más completa un saludo para todos y nos vemos en la siguiente entrega de esta manera